Siga estos consejos para proteger su piel de los efectos dañinos de la exposición al sol y reducir su riesgo de cáncer de piel. Aplique un protector solar todos los días. La piel que queda descubierta necesita protector solar cuando salga al exterior, incluso en días nublados. Vuelva a aplicar aproximadamente cada dos horas o después de nadar o sudar. Use un protector solar de amplio espectro que protege la piel contra los rayos UVA y UVB y que tiene un SPF de al menos 30. Use una onza de protector solar, una cantidad que es aproximadamente igual al tamaño de la palma de su mano. Frote bien el producto en la piel. No se olvide de la parte superior de los pies, el cuello, las orejas y la parte superior de la cabeza. Busque la sombra. Recuerde que los rayos del sol son más fuertes entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Si su sombra es más pequeña que usted, busque la sombra. Proteja su piel con ropa. Al salir a la calle, lleve una camisa de mangas largas, pantalones, un sombrero de ala ancha y lentes de sol. Tenga cuidado especial cerca del agua, la arena o la nieve, ya que reflejan e intensifican los rayos dañinos del sol que pueden aumentar sus probabilidades de quemaduras del sol. Obtenga vitamina D de una forma segura. Coma una dieta saludable que incluya alimentos naturalmente ricos en vitamina D o tome suplementos de vitamina D. No hay que buscar el sol. Si quiere lucir bronceado, considere el uso de un producto autobronceador, pero siga utilizando protector solar. No use camas de bronceado. Al igual que el sol, la luz UV de las camas de bronceado pueden causar arrugas y manchas de envejecimiento, además de conducir a cáncer de la piel. Revise su piel para detectar signos de cáncer de piel. Su cumpleaños es un buen momento para una revisión anual. Si usted tiene preguntas sobre el cuidado de su piel, cabello o las uñas, usted debe hacer una consulta con un dermatólogo certificado por la Sociedad Americana de Dermatología, quien es el doctor que tiene la educación y experiencia en tratar las condiciones en estas partes. Para encontrar un dermatólogo en su área, visite aad.org. ¡Gracias!